Una vez más nos encontramos ante una parábola tomada del Evangelio según San Lucas. Se trata de la conocida parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. En ellas nos presentan dos figuras contrastantes. El rico que lleva una vida disipada, llena de placeres, y el pobre que ni siquiera puede tomar las migajas que los comensales tiran de la mesa. Esta vez la parábola, que es un relato construido con situaciones e imágenes de la vida cotidiana, parece estar dirigida a los fariseos. En el leccionario el texto evangélico inicia diciendo, Jesús dijo a los fariseos. Este detalle puede llevarnos a pensar que Jesús dirige su enseñanza y su crítica a un tipo determinado de persona religiosa. Un prototipo de persona presente en aquel tiempo y en nuestro tiempo actual. Sabemos que el fariseísmo era un grupo religioso al interior del judaísmo del siglo I. Formaban parte de ese grupo los escribas y los doctores de la ley. Es decir, se trataba de personas con conocimientos religiosos, con capacidad de leer y de escribir, que se esforzaban por una observancia fervorosa de la ley de Moisés. Todo este contexto hace a suponer que tenían un cierto nivel cultural, nivel social y económico. Ahora, ¿qué le reprocha al hombre rico de la parábola a Jesús? Le reprocha su indiferencia e indolencia ante la situación de su prójimo. Su indiferencia e indolencia ante una situación tan cercana. Mientras él banqueteaba a su puerta cubierto de llagas, estaba un pobre. ¿Sería que Jesús reprocha a los fariseos de entonces y de hoy el hecho de llevar una vida cómoda, material y espiritualmente sin interesarse por la vida de los demás? Pienso que a veces puede suceder que llevemos una vida cómoda materialmente y que nos desentendamos de los que pasan necesidad ante nuestros ojos. O tal vez llevamos una vida espiritual cómoda e indiferente a los demás cuando reducimos la vida espiritual solamente a momentos de búsqueda de nuestro propio confort o bienestar. Cuando eso no sucede, queridos hermanos, entonces para nosotros también vale el reproche que se hace al rico de la parábola. A él se le reprocha, en primer lugar, su egocentrismo, el culto al propio yo. Y en segundo lugar, la indiferencia y la indolencia ante el prójimo. Esa cerrazón ante el prójimo que deviene encerrazón ante Dios mismo. Y aquí se muestra el drama del fariseo como prototipo religioso. Mientras se ocupa solo de sí mismo, de cuidarse a sí mismo de forma corporal y espiritual, mientras se ocupa de cumplir los preceptos al pie de la letra, olvidando el sentido de los mismos, mientras realiza ritos vacíos sin referencia alguna a los demás, piensa que va construyendo su camino hacia la vida eterna. Cuando en realidad lo que hace es cavar un gran abismo. Ese gran abismo que separa el seno de Abraham de la morada de los muertos es el foso que el mismo hombre rico ha cavado en vida, un foso infranqueable entre sí y el pobre, el foso de su corazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente ya irremediable. Queridos hermanos, esta parábola no se trata de una condena mezquina de la riqueza y de los ricos, nacida de la envidia, sino de un despertar nuestra conciencia, un llamado a nuestro corazón. Muchas veces nuestra conciencia se aísla, se cierra a la vida y a las necesidades de los demás. Y esto suele suceder cuando obsesivamente miro a mis propias heridas, a mis necesidades, a todo aquello que no tengo satisfecho. Otras veces nuestra conciencia se adormece o se acostumbra a la pobreza material y espiritual. Ya no nos sobresalta la miseria de los demás. Es una noticia más entre tantas otras. Hoy Jesús quiere despertar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro amor. Despertar para cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar nuestra vida cristiana, nuestra vida de oración y de amor al prójimo. Despertémonos a nosotros mismos y preguntémonos ¿Qué bienes materiales y espirituales poseo? ¿Cómo uso esos bienes materiales y espirituales? ¿Los uso para construir puentes o para construir abismos? ¿Puentes de encuentro y solidaridad o fosos de egoísmo, aislamiento, de indiferencia? Sí, pidámosle sinceramente al Señor Jesús que abra nuestros ojos y nuestro corazón a las necesidades de nuestros hermanos. Que abra nuestros ojos y nuestro corazón para reconocerlo presente en nuestros hermanos y en sus necesidades. Así Él enderezará nuestro camino y junto con María y con nuestros hermanos construiremos un puente hacia el cielo, un puente hacia la vida eterna. Que tengan todos un feliz domingo.